Mercedes de Freitas, directora de Transparencia Internacional, lleva más de 30 años denunciando violaciones de derechos humanos, delitos electorales y abusos de poder en su país. Su voz se alza con independencia y credibilidad para exponer al mundo los casos de corrupción que hoy corró en Venezuela. Nosotros perseguimos la corrupción y estar en todos los lados. No hay un sector bueno y otro malo. Lo que pasa es que, claro, como en este momento, desde hace muchos años, el Estado está bajo el control de un solo partido político fundamentalmente, pues claro, nuestras críticas van más hacia el que tiene control de lo público. En momentos en que el gobierno del presidente Nicolás Maduro incrementa medidas contra defensores y defensoras de derechos humanos, figuras de la oposición son perseguidas o inhabilitadas, inmigrantes venezolanos llegan en masa buscando oportunidades en países vecinos, Mercedes de Freitas nos sumerge con su historia, sus análisis y su incontestable experiencia en hechos del pasado reciente que permiten entender el complejo presente y el incierto futuro del país suramericano. Mercedes, acabas de llegar de Europa hace unas horas y nos estás recibiendo aquí en tu casa. Muchísimas gracias. No, encantada. A mí me encanta recibirlos y bueno, imagínate, para mí es un honor. Mercedes, para entender un poco por qué tú desarrollas esa visión tan sofisticada de la realidad y de las coyunturas venezolanas, yo personalmente siento que es importante ir a tus origen, que te hizo cuestionarte por tener padres portugueses y españoles, lo que significa un conflicto social y vivir lejos de las raíces. ¿Fueron ellos los que te imprimieron esa sensibilidad y ese espíritu batallador? Bueno, no sé de dónde viene, yo creo que es multifactorial porque claro, en mi casa siempre se hablaba de la guerra civil española, la había vivido mi mamá y toda la familia de mi mamá, mi papá hablaba menos, pero también venía de un país que en aquel momento estaba pasando pues una crisis terrible. De Portugal al final de los años 40. Horrible, hambre, ¿no? Y España también. Claro, claro. Y cuando vienen, no son los únicos, ¿no? En Caracas nosotros estábamos rodeados de italianos, portugueses y españoles. Para mí era muy cercano el tema, ¿no? Cuando yo entro a estudiar historia, me empiezo a ver otras facetas de lo que era la guerra civil española. ¿Tú pasas de ciencias de la computación a historia de un momento a otro? Sí, porque obviamente a mí lo que me interesaba era la historia. Entonces, cuando yo entro a historia, empiezo a ver ideas diferentes a las que se discutían en mi casa. No era la visión familiar y la de las víctimas y la de las personas que estaban en el conflicto, sino una visión más abstracta, más de análisis. Y entonces empiezo a ver que no había buenos y malos, ¿no? Que había intereses y posiciones ideológicas y fuerzas políticas e intereses internacionales. Pero esta mujer que ya empieza a tener, digamos, esa mirada analítica y crítica de lo que había escuchado en su familia, ¡pum! Queda en embarazo a los 21 años. En esa edad uno no tiene grandes conflictos realmente, ¿no? Yo lo asumí perfectamente, lo viví deliciosamente, tenía apoyo en mi casa para tener a mi hijo. El papá de Alejandro, hasta que nos divorciamos, pues siempre estuvo allí. Era tan responsable como yo. Perfecto. No, claro, éramos bastante hipis, para decirlo sinceramente. Entonces, yo realmente era muy responsable. Pero es que, bueno, a esa edad... No es que hay que pasar por ahí. Claro, también los hijos de personas mayores tienen otras ventajas, ¿no? Hay mucha más preocupación por el sistema de educación que va a tener. Hay otras ventajas. Y entonces la mamá hippie, un poquito alocada, apasionada por sus búsquedas y su propia libertad, empieza a convertirse en ese estandarte de la lucha en Venezuela. Pasaron años. Pasaron años. Sí, no fue así que de un lado para otro uno lo tiene clarísimo, ¿no? No. Yo digo que la gente que lo tiene claro todo en la vida me parece fantástico. Yo, no. Yo voy a aproximaciones sucesivas. Te metiste a navegar entre ese tema tan importante que es el vínculo entre lo público y lo privado, por ejemplo. Empecé como desde el tema de cómo elegimos y la relación entre los ciudadanos y los electos. Entonces, desde ahí era claro que tenía que haber una relación de más respeto de un lado y de otro. Claro. Estamos hablando de los años finales de los 80 a los 90, en donde Venezuela vivía un momento de antipartidos. Bueno, tan es así que ganó Rafael Caldera, primero echando de lado a su partido, al que creó, al que fundó, y después Hugo Chávez Frías, ¿no? Todo muy antipartido. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Pero a pesar de que para nosotros era muy importante la figura de la organización política, que eso se llama partido, aunque la gente no le quiera llamar partido, a pesar de eso nosotros teníamos un dejo de antipartido por lo que estaban haciendo. Porque era una crítica por cómo lo estaban haciendo. Por la falta de visión, de adaptación a una realidad diferente, a un ciudadano que quería aproximarse y ser responsable a exigir. Entonces, bueno, entra el presidente Chávez con aquella fuerza, además con aquella personalidad. El mejor candidato que yo he visto en mi vida. Absolutamente. Ganaba todo. Esos discursos, claro. Y esperanzador para quienes creíamos que esa vía iba a ser un ejemplo de equidad y de justicia. Claro. Para mí no estaba claro desde el principio porque él había intentado dar un golpe estable. Claro. Y ya eso era inaceptable. Y para mí eso era inaceptable. Sí. O sea, sí. Por principio eso era inaceptable, ¿no? Sí. Y que además venía del mundo militar. Y claro, nosotros en ese momento, el mundo militar estaba muy separado. Uno no veía militares en la calle. Y después, claro, desde el principio, un poco atrevidamente, daba pasos diciendo que para cumplir sus promesas, que todas eran maravillosas, anticorrupción, protección de los niños en la calle, equidad. Educación pública y gratuita. Exacto. Las promesas todas son lindas. Sí, claro. Ahora, una cosa es la promesa y otra es la posibilidad de hacerlo. ¡Claro en el mundo! ¡Patria socialista de muerte! ¡Venceremos, muchachos! El cambio constitucional también a mí personalmente me produjo muchas dudas porque la nueva constitución, que hay gente que dice, es buenísima, es perfecta. Yo no la creo, perfecta ni bonita. Primero, porque es muy presidencialista. Claro. Entonces, rompe el equilibrio de poderes, del check and balance fundamental para proteger que las decisiones sean en favor de los ciudadanos. No que me prometas que trabajas para los ciudadanos, sino que las decisiones de verdad sean para los ciudadanos. Ese gap es gigantesco en Venezuela. El otro tema preocupante para la democracia es que impide, prohíbe el financiamiento de la política con fondos públicos. E internacionalmente, yo venía trabajando mucho el tema electoral e internacionalmente, las organizaciones que más estaban trabajando temas electorales, veíamos que lo más importante era un equilibrio entre fondos públicos y privados. Porque si tú prohíbes los fondos públicos, solamente los privados, o sea, o los millonarios. No, se crean estados a favor de los privilegiados, claro. Exacto, o los que tengan control del fondo del dinero público, y eso es lo que empezamos a ver, ¿no? Yo quisiera entender dos hitos que desafortunadamente alimentan este estado de corrupción que hoy corroe Venezuela. La forma como se crea el control del cambio, ¿por qué? Porque en el 2003, con la creación de Cadivi, experiencia de control de cambio que ya habíamos vivido. ¿Qué es Cadivi? Cuéntale a la audiencia internacional. Una dirección con muchísimo poder que decide a quién se le entregan divisas para comprar, para vender, para exportar, para importar. ¿Y cómo se nombra la dirección de Cadivi? Bueno, eso lo nombró el presidente Chávez, eso directamente del ministerio, además era la oficina más importante. El dinero, las divisas de Venezuela, o sea, los dólares en Venezuela llegaban fundamentalmente de PDVSA, porque ya en el 2003 se empieza a subir la cantidad de ingresos petroleros por el precio del petróleo, que bueno, aumenta ya en el 2009, 10 a más de 130 dólares por barril. Eso nos hace un país recontra millonario, pero todo ese dinero no entra directamente a los ciudadanos que producen, a los emprendedores, a las empresas, sino que llega al Estado. Además, una empresa que, de pasar de ser una de las empresas más importantes petroleras del mundo, con los mejores estándares internacionales, se convierte en una empresa controlada discrecionalmente por la presidencia de la República, porque el presidente nombra, rompiendo los mínimos estándares de respeto a lo público, que es, nombra al ministro de Energía presidente de la empresa. Imagínate. Estamos hablando de la empresa que genera el 99% de las divisas del país. Y el asistencialismo empieza a crecer. Totalmente, porque no necesita nadie que pague nada. Claro. O sea, los impuestos de los venezolanos eran el 1% del presupuesto nacional, el 5% en los peor momentos. El presidente tiene todo el dinero para pagar todo lo que haga falta. No sirve, lo cambiamos. Compramos y llegó malo, compramos más. Este hospital no se construye, construimos dos más. La lógica del nuevo rico. Y sin control. Porque la otra cosa, además del control de cambio que le dio ese control sobre la economía tan fuerte, y creó un sistema impune de manejo de recursos públicos discrecionales, abusivos y corruptos, porque la otra gran decisión fue el control del Tribunal Supremo de Justicia. Y tú has insistido de una manera muy lúcida y muy clara que cuando la justicia está coaptada por el Estado, no hay esperanza para ninguna institución. Y no hay ningún futuro de construcción de un país distinto, porque la justicia es la que garantiza el Estado de Derecho, en que tú y yo somos iguales ante la sociedad. ¿Y en qué estado estaban las organizaciones civiles y las organizaciones sociales en ese momento? Muy débiles, porque en Venezuela, a diferencia de Colombia, México, Perú, Bolivia, Centroamérica, donde la sociedad civil ardía, era viva, nosotros no teníamos cooperación internacional. Entonces las organizaciones éramos muy pequeñas o formadas por voluntarios. Tú señalas como una alerta, es en el 2010, cuando desaparece la publicación de los informes del gasto trimestral. Todo ese dinero al que entraba, ¿dónde va? ¿Cómo se gastó? O sea, el presupuesto dice, por ejemplo, se invierten tantos millones para construir el hospital. Cuando uno va al gasto, ¿verdad? Al año, la rendición de cuentas, uno ve cómo se gastó. No, no hay información. Pero es que desapareció la rendición de cuentas del gasto anual, semestral, mensual, trimestral. Desapareció. Y ahí también ese es otro hito de cómo los que están en control del Estado empiezan a verse como dueños absolutos. O sea, no tiene a quién rendirle cuentas. Bueno, tiene a quién rendirle cuentas, pero no le da la gana. De hacerlo, claro, exacto. Porque nosotros seguíamos exigiendo. Claro. Pero el Estado era tan fuerte y tan poderoso que no le importaba. Y mandamos peticiones de información todos los días que nunca nos responden. A veces ni nos reciben las cartas de petición de información. Mercedes, ha sido muy clara para ayudarnos a entender qué pasó. Pero para poder visualizar por qué estamos como estamos. Yo te propongo que vayamos muy rápido, por ejemplo, a las Mercedes, donde uno ve unos edificios, unas inversiones, y uno no entiende cómo funciona y los efectos que eso trae. Entonces, si vamos rápido, porque sé que tienes una agenda muy apretada, te lo agradecería. Vamos. Las sanciones llegaron fundamentalmente las más impactantes en 2019. Había algunas en 2017, pero la crisis empezó mucho antes. ¿Qué profundizó? Bueno, profundizó si nosotros entendemos que el Estado no ha hecho nada para resolver los problemas que crearon las sanciones. Ah, ¿ya qué es? Mira, este es otro edificio. Para arriba todo está vacío. Y montan tiendas abajo que duran tres días o son de Navidad. La mayoría, bueno, no la mayoría, pero un número importante de esos edificios eran, los construyó una empresa que se llama HP, de unos hermanos que están presos ahora por la trama PDVSA-Crypto. Ellos estaban metidos allí porque eran parte del grupo de Tarek El Aizami, uno que el gobierno metió en el sur. Mira esta Luxor, esto es una cosa de un lujo asiático. Qué violencia en un país con tantas crisis. Sí, es como un golpe, es como una cachetada, es como una cachetada diaria. Hay torres vacías y siguen construyendo para qué. Entonces es, o hay mucho dinero en efectivo, que es como con las sanciones, hay muchas personas que no pueden salir, que no pueden colocar su dinero porque les piden origen de los fondos. Pero entonces es claramente lavado. Totalmente. Tenemos previsto cuáles notas sacar para el sábado a propósito del Día de la Lucha contra la Corrupción. Bueno, entonces todo eso lo conversamos con Mercy, a ver qué piensa él. Mercedes, si logramos robarte unos minutos aquí en Transparencia, en tu oficina y aquí alrededor, tu equipo, todos muy concentrados en investigaciones fundamentales que han arrojado además datos, que tú me dirás si en un futuro pudieran llevar a estos responsables de la corrupción venezolana a tribunales judiciales internacionales. Bueno, por eso es que empezamos a trabajar. La unidad de investigación, que es esta que está aquí atrás de nosotros, se ha dedicado, junto con las otras unidades, de Espaja, Dilo Aquí, a recopilar datos, a registrar información con mucho cuidado de que sea información verificada, que no sea manipulada, cosa que es muy difícil porque no hay información pública. Y eso es lo que queríamos hacer. Como no hay información pública, nosotros necesitábamos registrar para tener datos. Claro. Porque para la investigación nuestra, pero de los otros y en el futuro, va a ser falta este trabajo. En otros países se habla de las comisiones de la verdad, que empiezan a recopilar información y a documentar y clasificar. Bueno, nosotros ya empezamos a hacer eso. Mercedes, yo quisiera que fueras tú la que en dos líneas le explique a nuestra audiencia internacional que es el famoso caso Odebrecht. Odebrecht es una gran empresa de ingeniería que ha construido en el mundo entero autopistas, túneles, metros con éxito, pero que en América Latina, en Mozambique y en Angola, se comportó de forma distinta. Se comportó pagando sobornos para obtener los contratos, pagó sobre precios y financió política. En Venezuela, el financiamiento de la política fue denunciado por el mismo representante de Odebrecht en Venezuela en su declaración en Brasil, una empresa brasileña. En Brasil, Eucenando Acevedo afirmó que él había entregado maletines de dinero al canciller de Hugo Chávez, en ese momento, Nicolás Maduro, por 800 mil dólares. Eso está en los actos públicos de la declaración de Eucenando Acevedo. Entonces, pero la diferencia en Venezuela es que, primero, los montos, ¿no?, que habíamos, que dijimos, pero además que las obras no se terminaron. Otra de las grandes investigaciones fue esa que ustedes nombraron como la gran corrupción. Nosotros decimos que en Venezuela hay gran corrupción porque atiende las cuatro características que la definen. Uno, participan personas del alto gobierno. Dos, tiene impacto internacional. Ese dinero es a la red que hace posible. La gran corrupción está extendida. Nosotros hemos identificado presencia de esa red en 73 países. Ok. Hablamos de que hemos identificado más de 160 casos que se están investigando en los sistemas de justicia. No solamente los periodistas de investigación. Los sistemas de justicia tienen abiertos más de 160 casos en 28 países. El tercer elemento es que tiene un impacto brutal sobre la población. El caso del hambre, el caso del alimento, el caso de electricidad. Es un tema que quería tocar porque la gente a veces hace una disociación entre la crisis económica, la crisis humanitaria y la corrupción. Y ustedes han hecho un trabajo muy valioso en mostrar que no se pueden mirar de forma separada los efectos claros y concretos de la corrupción en la crisis humanitaria que hoy golpea a Venezuela. ¿Cuál es? Pues mira, es larguísimo y habría que ver cada uno de los informes porque si uno se mete, por ejemplo, en electricidad. Que la gente dice, bueno, electricidad, ¿qué tiene que ver con crisis humanitaria? Bueno, pues que la gente se muere en los hospitales porque no hay luz. Los niños, no hay incubadoras. No hay incubadoras. Claro. La gente no tiene trabajo porque las empresas no pueden producir sin electricidad. O sea, electricidad es básico para todo en la vida contemporánea. ¿En qué consistió esa trama? Porque es que a uno le parece que es una novela. En PDVSA los números son de ciento y pico mil millones de dólares. Solamente el último caso, que es la trama PDVSA-Cripto, lo que ocurre es que la venta de petróleo, salen los tanqueros, no se sabe a dónde, no hay contratos que se conozcan de a dónde, quién se le vendió, quién salió con esos tanqueros de petróleo. Pero no hay cobranza. Claro. O sea, los números son que se vendieron 30 mil millones de dólares entre 2020, 21, 22 y el primer trimestre del 2023 y se cobraron solo 13, 13 mil millones. Entonces, la diferencia es incobrable. Hay personas muy importantes que han ido a prisión por eso. El exministro bandera económico del Maduro está, no se sabe dónde. Pero entonces el Estado, de alguna manera, sí persigue, es difícil de entender, porque la justicia es cooptada. Exacto. Ese es el único caso que a nosotros nos sorprendió la investigación. Porque lo que uno siente es que se han ido capturando personas, pero son los mandos bajos. Y las personas que rompen con el gobierno. Ok. Hay una utilización política de la justicia también. Se investiga al que rompe con el gobierno, al que es disidente, al traidor. Es un Estado quebrado y PDVS ha quebrado. ¿Qué tan arrinconado está hoy el presidente Nicolás Maduro? Está arrinconado si no quiere volverse Nicaragua, si no quiere terminar de cerrar como Nicaragua. Yo sí creo que el gobierno ha dado muchas muestras de habilidad política. Ok. Pero, sin embargo, la verdad es que lo que nosotros esperamos es que haya un proceso de negociación abierto, en donde se empiecen a tomar medidas democráticas, en donde se den condiciones para unas elecciones sanas, en donde se empiece a publicar información. Y nosotros tenemos propuestas de cómo se puede iniciar un proceso de reconstrucción de justicia anticorrupción. Pero también tenemos propuestas de cómo se debe manejar lo público con equidad, con justicia, con efectividad, con eficiencia, una gestión transparente. También tenemos propuestas del sistema de contraloría. Y una cosa que me parece muy importante, nosotros tenemos años registrando información. Y esa información va a ser muy importante para la reconstrucción. No me quiero ir sin que me respondas una pregunta, y es la de la oposición. Yo soy muy crítica de todos los partidos, porque la verdad es que ninguno hace ninguna labor del que uno se sienta orgulloso hasta ahora. Pero han sufrido mucho. Han sido muy atacados. Hay partidos que tienen líderes presos, hay muchos en el exilio. Entonces, desde la posición de una organización de la sociedad civil que no se mete en el tema electoral, político-electoral, quizás es muy fácil criticar. Yo también quiero ser justa con los líderes políticos. Creo que estamos en un momento importante para exigir a los políticos que asuman la responsabilidad de la construcción de la Venezuela íntegra, que es nuestra propuesta al país. La reconstrucción de la Venezuela íntegra requiere políticos íntegros. Yo lo quiero preguntar con respeto, pero entramos en el final de la entrevista y decidimos hablar de las utopías. Pues sí, pero es que yo creo que la esperanza y las utopías es la que mueven los planetas. Y no creo que esto sea imposible. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención pensar que los venezolanos votaron por una mujer. Primero una mujer. Es la primera vez. Después una mujer con recursos. O sea, no estamos... No tiene problemas. No tiene resentimiento social. No tiene resentimiento social. Y después que estaba inhabilitada y la gente salió a votar por una mujer inhabilitada. Eso quiere decir que no... Que los venezolanos están dispuestos a votar por una persona, por el cambio, a pesar de que sea muy utópico. El más, quiera o no quiera Nicolás Maduro, el pueblo de Venezuela, lo vamos a obligar a medirse. Así que le pongan la fecha de una vez a este proceso electoral. Dejen el miedo, pongan la fecha y vamos a medirlo como es. Estás aquí hablando con valentía, asumiendo las responsabilidades y las consecuencias que eso implica. ¿Por qué tu familia te dice que tú eres la más venezolana de toda la familia? Bueno, porque es verdad. Porque la verdad es que yo no me quiero ir. Aquí es donde me duele. Aquí es donde me preocupa. Aquí es que yo entiendo cómo se mueve la cosa. Yo entiendo qué es lo que hay que hacer. Yo a veces lo veo. A veces no veo la claridad y a veces me equivoco y me caigo de bruces. Pero este es el país que a mí me duele. Este es el país en donde yo quiero hacer el cambio. ¿Y este es el país que va a salir adelante? Ah, sí, sin duda. La historia te enseña que siempre hay posibilidades de mejorar y de que el mundo y los países van mejorando, aunque a veces den un poco de paso para atrás. Hay quienes dicen, y yo me sumo a eso, que la esperanza es la mejor de las posiciones políticas. Y creo que ahí nos encontramos tú y yo. Sí, yo creo que sí. Estamos de acuerdo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!